Los trabajos no te duran mucho. Y ya, es que todavía no he encontrado algo que sea compatible con lo mío. Escribir. ¿Y de qué va? Pues, es... Soy una impostora. Todo el mundo cree que estoy acabando mi novela y no llevo ni diez páginas. Chicas, necesito veros. 15 minutos de audios. Pero que tenemos una vida guapa. Bueno, ¿y vosotras qué? ¿Cuánto llevas sin follar? ¿Pero cómo voy a follar si solo salimos por sitios heteros? Mira, otros cada dos. Ya llevo cinco, tía, los estoy coleccionando. Es que si estás sola, estás condenada a quedarte viviendo con tus padres o a compartir piso hasta los 40. Basta, a ver, te voy a sacar de fiesta. ¿Te acuerdas de mi amigo Víctor? ¿Y tú eres? Valeria. ¿Te puedo dar un consejo? El sexo es lo que más vende. Tienes que escribir una novela erótica sobre la vida sexual infeliz que tienes. ¿Qué haces mañana uno? ¡Que está casada! Pareja, lo vais a hacer seis años dentro de nada, ¿no? ¿Vais a hacer algo? Sí. Estoy cansado de que nunca te salga nada bien. Dime una cosa, Valeria. ¿Tú qué quieres hacer? Mejor arrepentirse que quedase con las ganas. Lola, como tú dices, si no lo ves claro, busca urgentemente a tus amigas. Me encanta ese giro, escritora guarrilla. Sentido y sensibilidad en el coño. ¿Os acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30? Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras me dais la vida. Vosotras y un buen rago. Vosotras me dais la vida.